¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ahí está! que grosera aparte de hacer el gole me la va a golpear va así enfrente mire esta mujer va a salir completa en el video y ah y y ¡Vamos! ¡Vamos! 2 a 0 están. 2 a 0. ¿Pablito qué dices? ¿Nada está tomando? ¿Y usted no quiere nada? Quiere un pico. ¿Pero un juguito que lo quiere? ¡Vamos! 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 ¡Te voy a pegar una patada! ¡Te voy a pegar una patada! ¡Jajaja! ¡La herradura te van a dejar en el pecho! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Córranme! ¡Ya le voy a pegar una patada! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Va! 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 Que han botado a los jugadores! ¡Va! ¡Va! ¿Y que va a hacer a las patas? ¡Va! 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 No, deja que darte. Ella porque ya le pago. Si yo cojero me le pongo acá. Va a ser que está ahí. Ya le dimos una a mí. Está bueno, está bueno. No se va a comer. 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 Hasta yo me equivoqué. El cuerpo que tiene de nada. No ves que cero de aquí. Que es miedo. No se va a comer. Sí, sí. Ya, ya, ya. Uy, A ver. Ay. Ah, el le pagó. El le pagó la pelota. BAMOLO. ¡Cúbralo! A ver. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le interesa, chef? Divertirlos. Divertirlos. ¿Y el resultado? No, a serio, a mí me despido y justo. Vamos al fútbol, queremos. ¿Usted ha visto? Ha visto. ¿Dónde? Víctor. Víctor de Ayjado. No, ahí está, ahí está pendiente también. Yo de Ayjado. Después, después. Víctor, entárate. O, ese es de los que miran los videítos allá. como está la lectura ya estuvo sábado domingo el jueves de la fila también con jugo a verte y con suero yo lo había esperado de amor en el doble te va ay Ataca por la punta izquierda Va parqueando la pelota El equipo contrario Va avanzando la pelota Sigue Pero vos narralo Vos narralo Narralo el partido El partido Ahorita la portera va a hacer Un despeje buscando el balón Ahí está Comerciales Aspirina Aspirina fuerte para que Aspirina sabor del Bayern Ataca va a hacer La defensa, la pelota Va a hacer tiro libre Avanzando la pelota Avanzando la pelota La de Cuba Ahí la tiene Busca el balón A la punta derecha Salió el balón Salió el balón Salió el balón Salió el balón Hace saque de mano Para el equipo de la colonia Ahí viene la chus Punta la pelota Salió el balón Salió el balón Salió el balón La chus la está llevando Corra chus Corre Corre Un solo puntazo Atiende La chus La chus la está llevando La punta de izquierda Viene la pelota A la punta de izquierda Viene Salió el balón 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 Claro se ve Claro se ve Sí, ese Claro se ve Viene la cabra Vamos a usar la pelota La ingre Y la tiene Sergií de la portería La mejor portera El equipo de compradario La tiene La reina La reina La reina Viene la reina Viene la otra Sigue Un solo Sigue Busca el balón Yo quiero uno Sí, yo quiero uno La pelota La reina ¿De qué? 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 No, no, no No, no No, no Sigue la pelota Va buscando el balón ¿Cuántos son? Avanzando por la punta de izquierda Y va a la perina A la voz de Bayern Para el surso Para el surso ¿Cuántos? No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Le cosa estás hace Hay despeje de la pelota de la mejor defensa, contraria, avanza la pelota, ¡Casi gol! ¿Qué faltó? ¡Una esperanza! ¿Cómo es el póker? ¿Crees que va a empatar el 2 a 0? ¡No! Estamos desistidos de la mente. ¿Y somos 100% póker? ¡Perdamos o ganamos y nosotros seguimos adelante! ¡Pero estamos 2 a 0 abajo! ¡No importa Rosito! ¡Está caliente tu tele! ¡Baila pues! ¡Baila! ¡Baila! ¡Está caliente tu tele! ¡Está caliente tu tele! ¡Está caliente tu tele! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Sos por el video! ¡Es falta! ¡Es falta! ¡Sí! aquí somos todos maricones, todos somos menores siempre hay varones papá! 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 vamos a ver ese tiro este es el cuadro por favor mira allá tenemos un empate y no pisao no 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 chiqui estamos coqueteando que anda el culero que hay dos vaya ahorita le digo si yo me acepto lo que te digo órale estaba bueno ay 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 ELIMA yo no? no te cuento vaya te cuela gordita ¡Ay, mami! ¡Cállate la gente! ¡Eso es un olor! ¡Los olores de gol! ¡Ya quedan todos, Carla! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, a morir! ¡Garla, vamos! ¡Majando! ¡Una madre! ¡Estoy vino a preguntar si... ¡Ah, iba a quedar la iba a quedar! ¡Ahhh, puta! ¡Que van la mejor! ¡Que van la mejor! ¡Vamos, Tacho! ¡Una chicha le va a quitar! ¡Guapo, estoy yo! ¡Vamos, Carla! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, Carla! ¡Vamos! ¡Tiene 14! ¡Eso, eso va! ¡Eso! ¡Y le duele al Barna oír que nosotros tenemos... ¡El Madrid tiene 14! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡Y le duele al Barna! ¡5! ¡5! Chungo las compro toda la calle. Vamos, Ingrid. Ahí tienes el dinero ahí, ve. ¿Cuánto era, chungo? Yo di cinco pesos. Cinco dólares. Y yo no ardió diez. ¿Quince pesos, chungo, muchacho? ¿Y vos cuánto vas a poner acabado? Gracias, por decirme la realidad. Acabado me dijiste. ¿Y qué voy a hacer yo? A huevo. Pues eso. Y para yo quiero. Sí, sí. ¡Bajá, guay, guay, guay! Y que mire el meta, mire el meta. Es lo bueno. ¡Quince pesos echados! Sí, porque Oscar dijo diez. ¡Bajá! Yo he acabado aquí. ¿Qué le puedo decir? Dios y no entiendan ahí ahorita me dan su hijo no es que la más buena la más buena es que en la semana nada en los dos sentidos ya le damos un tiempo a la chujar obvio si chiquita ooooh nada me gusta lástima por los del city si si ya es tiempo demasiado gasto demasiado gasto ya es tiempo demasiado gasto demasiado en hecho para 14 no 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 pido que le dije pido que le dije ah eso no 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 ya y pablito no me dice nada no 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 va pablito que me va a regañar usted y no 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 que no hace nada así va a llegar venga siempre para acá no hay uuuh vamos pues vaya vaya ay que aguja esparramada vamos hay cabezas este es el que este es todo de bien este es el gol del espate eh chungo este es el gol del espate este es el gol del espate este es el gol del espate esperaba que no toque el balón vamos vamos carlita y toque el balón ni mierda no la pecha de moto la pecha de moto la pecha de moto por eso me lo digo vamos 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 ya me voy a ir y eso de que era chiquita espere 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 ah vaya toque la pelota toque la pelota eso mira ve que va para que el niño va a ir cubriéndose bien ya está ya está ya está ya está ya está ya está y 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 finaliza el partido gana el derbi y 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